... Baja la manguera, baja la manguera, baje la manguera. Baja la manguera, baja la manguera. Voy a dar un informe preliminar de lo que ha sido el incendio en el mercado central de aquí en lo que es departamento Zulután. El equipo articulado de parte del presidente Bukele, bomberos, PNC, Fuerza Armada, Policía, Protección Civil, cuerpos de socorros acudieron al llamado para poder responder y atender lo que fue este siniestro que ha consumido más de 40 puestos en este mercado. Gracias a Dios pudimos responder a tiempo y con todos los recursos para poder controlar. El mercado se encuentra completamente ya fuera de peligro. Estamos únicamente trabajando en la parte de lo que son pocos puentes de calor que se encuentra y remoción de escombros para poder liquidar completamente lo que es el fuego que se encuentra en esos lugares. Lamentablemente quiero decir que estos escenarios están causando mucho impacto y tenemos que ser conscientes y hay un llamado a lo que es a la población para poder revisar todo lo que son los negocios al momento de retirarse. Aún no tenemos todavía la causa fundamental de lo que se propició en este lugar que fue lo que provocó el incendio, pero tenemos siempre elementos básicos que son fundamentales, que son los causantes de estos incendios. Los sistemas eléctricos, los equipos eléctricos que quedan conectados, puentes de calor como lo que son cocinas que quedan completamente encendidos, revisión completamente de todo lo que son las áreas donde ponemos alguna... Gracias. 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 Gracias.